¿Qué es la norma constitucional? Ya no bastan ni con las normas nacionales, ni siquiera con las normas constitucionales para definir claramente el estatus jurídico de los ciudadanos. Estamos integrados en un sistema europeo y la importancia que tienen las decisiones de los órganos europeos y sobre todo de los órganos judiciales son fundamentales. No podemos olvidar esto, es decir, el derecho ya no es un derecho nacional, es un derecho integrado en un derecho europeo. Y claro, en este derecho, un elemento esencial que ha establecido el Tribunal Europeo es el que se refiere a un factor constitucional que es la independencia del juez. Es decir, ahí básicamente a la hora de establecer estos criterios, pues no nos bastan ya con los criterios nacionales, los criterios que establece tanto el Tratado de la Unión Europea como la Carta de Derechos Fundamentales, como la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, perdón, de Estrasburgo y de Luxemburgo, pues son criterios que tienen que tener en cuenta por parte de las autoridades nacionales. Y el tercer aspecto, obviamente, es que esta garantía de la independencia judicial pues tiene que estar asegurada por órganos que estén, por decirlo así, por encima de toda sospecha. Es decir, el gobierno de los jueces, llámese Consejo de la Magistratura, Consejo del Poder Judicial, como quiera llamarse, tiene que ser un órgano que inspire tanta confianza en cuanto a su independencia e imparcialidad como los órganos mismos judiciales en cuanto a tales.